Muy buenas a todos, chavales. Bienvenidos a un nuevo partido de Ññi. ¡Empiezo la liga! ¡Vamos! A ver, un apunte. Tenemos esta equipación aún, pero porque están haciéndose. Viene equipación nueva. ¡Rompedora! ¿También tenemos fichaje? ¡Tenemos para llegar! ¡Rompedora, de verdad! De lo que llevamos. Y otro fichaje que no ha podido venir la primera partida. Ni a entrenar. Ni a la presentación. Literalmente no lo conocemos en persona. Son tan listos que fichan a cualquiera sin haberlo visto siquiera. Pero aplausos. Cuando venga la presentación. Cuando venga la presentación. Tampoco viene Iván hoy. Trabaja, pero estará todo noviembre. ¡Bien! Y también se ha lesionado el calvito. ¡Bien! Ahí ha ido la foto que veréis. Que se ha fisurado la... Me ha fisurado la costilla. Bueno chavales, pues nada. Vamos a jugar el primer partido de la liga. Vamos a ver qué tal. El siguiente seguramente ya veremos con otra equipación. Eso esperamos. Y bueno, a ver qué tal. Jugarán en el once inicial. Más siete que once, pero sí. El siete, perdón. ¿Dani finalmente? Primera. Tú elige. Elige yo. Elige yo. Elige yo. Elige yo. Elige yo. Están dando tontería para elegir tú. Te gusta el poder. Quítate el papel. 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 De la pescita. En el centro jugarán... Víctor. ¡Bien! Eh, me sonríe. Y Javi. ¡Bien! No conozco su mejor. Y arriba jugará Óscar. ¡Bien! ¡Bien! que Adrián estará con otro en el banquillo que dentro... ¡Tiene cámara, Paco! ¡Tiene cámara, Paco! Así que bueno, pues nada, ya sabéis, para más Liga, chavales, machaques el botón de like, no olvidéis de suscribiros, activar la campanita y acalentad. Ya veis si ganamos este año también la Liga. A esto se le llama entrenamiento express marca patentada. ¡Vamos, chavales! ¡Vamos, va, 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 va! ¡Vamos, vamos, chavales! ¡La nuestra, ya no está! ¡Caleo, banda ya! ¡Medio, ¿quién viene? ¡Por medio, por medio, no llega! ¡Ahí va, se va, se va! ¡Al vitro, hasta el nido! Vale, 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 no regremos el árbitro tampoco. Por cierto, llevamos literalmente seis meses sin jugar ni un partido, o sea, a ver cómo sale. ¡Medio, vidio! ¡Va, acá, acá, se queda, se queda, Diego! ¡Va, acá, ya está el área! ¡Toma, toma, Cario, toma, Cario, toma, Cario! ¡Toma, Cario! ¡Eh! ¡Toma otra! ¡Ahora, Sicio, ahora, Sicio! ¡Va, ahora, Sicio! ¡Eh, claro, bien, buena! ¡Oye, buena! ¡Hay muchos puntos, coño! ¡Fuera, va, Sicio ahora! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sicio! ¡Bien recuperado! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Toma, fiesta, fiesta! ¡Los, sigo! ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos, vamos! ¡Morre, amigo! ¡Vamos, vamos! ¡Cambia, cambia! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! a ver a ver tú a ti a a a a a a a a jordi a 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 javi cae rodando y el árbitro continúa como si nada javi se está quejando mucho a 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 gracias a nuestro estimado cámara nos perdimos el gol con botella a 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